Sabemos que con esta situación de la pandemia, muchos dueños de negocios están preocupados. Nos solidarizamos con ustedes. Sin embargo, tengo una buena noticia para ti, pero déjame empezar con esto. La experiencia nos ha mostrado esto. Si tu negocio no crece, es porque estás jugando un mal rol como dueño. Si sientes que tu empresa está estancada, que a pesar de tener un equipo de trabajo, sigues resolviendo los mismos problemas de siempre, sigues trabajando mucho tiempo en el negocio, por más que quieres, no logras salir de la operación. Es porque estás jugando un mal rol como dueño. Si continúas metido en la operación de tu negocio, este nunca va a crecer. La operación solo genera más trabajo, no crecimiento. Y si tu negocio no está creciendo, entonces está muriendo. Date la oportunidad de asistir a mi presentación donde te voy a enseñar cómo puedo ayudarte para enfocarte en la parte estratégica para hacer crecer tu negocio. Déjame tus datos al registrarte. Me dará mucho gusto saludarte en mi presentación. Nos vemos pronto.